Tienes que hacer streamer, joder Se espalló un poco Luego había que hacer una cachimbita, eh Luego le ponemos Vale, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien, gente? ¿Escucháis todo bien? Sí, vale. Pues nada, como os dije antes A ver, para que se me vea aquí Es que esto hay que hacer aquí la gestión De... A ver cómo... A ver cómo hago Diego, ¿alguna idea? Así se nos escucha Ah, la gorra de Lyman, es verdad La gorra que nos pidió No se puede Y nada, pues eso Lo que dije, un poco vamos a charlar Luego vamos a echar un pique Porque dice que Alcifo se defiende Dice que se defiende, y luego el ping pong El ping pong ya es El ping pong ya soy el rey Vino ayer Y... Empezó... Primer partido le meto 11-1 Vino además con... Cogida japonesa, chat Vino así Coge así las palas, le pone así Yo flipando y tal Se pasó toda la tarde ahí dándole no sé qué Vuelvo, me llama, Pereira, ven pa' aquí y tal Y me ha ganado dos partidos seguidos y yo una polla Una polla Y luego le gané dos, así que hoy tenemos la revancha Y poco más gente Todo lo que queráis, pues preguntarnos A todo a Ayman que es al que conocéis menos A mi me conocéis más Preguntar Vamos aquí pues... Yo quería hablar un poco contigo Vale, quería... Porque... Al final tenemos Aunque tú por la música, yo por el stream Y tal, pero tenemos esas salidas distintas Sí Yo quería hablar contigo que es... Que fue pa' ti lo que es todo el tema del drill Eso que estuvimos un poco ayer hablando Cómo fue, cómo surgió, por qué... ¿Sabes? Arrepentino, arrepentino Todo fuera... De repente, pum... Ahí en cuarentena... Estábamos haciendo un tipo de... Había unos chavales que hacían unos directos ahí de Instagram Y que subían a gente así en plan modo torneo y así Pues un día me subieron ahí y no sé qué... Y me dio la gana de cantar algún tema Tenía por ahí escrito, ¿sabes? Ah, tenías algún tema escrito y empezaste a cantar ahí Fua... Lo empecé a cantar ahí y ahí empezó todo Y ahí me fui a animarnos a que el primer tema tal ¿El primero cuál es? Códigos Códigos, me lo dijeron, es que hoy estuvimos poniendo Y... Pa' mí es que yo si... Digo Ayman es... Esa es... Esa es... Ya con Uriel también lo hablamos ayer El tema, ese es el puto tema Es que esa fue, sacarla Y ya... ¿Pero qué fue? ¿De un día? ¿Un día pa' otro? Sí, un día pa' otro Al principio no tenía visitas Nada de visitas Y luego de repente... De repente... Poco a poco... Es que ese es un temazo Esa es... Va a ser himno Hay que hacerle remix a eso, chavales ¿O no? ¿Con quién? No se sabe No se sabe O alguna pistilla que... No, no se sabe No, no, no No hay pistillas No hay pistillas, chavales De hecho, hoy... Tema favorito de Ayman, suyo propio, es verdad ¿El tema favorito? El de Orgullo Marroquí me gusta mucho ¿Orgullo Marroquí? Bueno, luego lo pondremos No, escuché, no sé cuál es Y ahora el de Marsella El de Marsella le está ganando al puesto Ese está guapo A mí ese... Marsella me gusta mucho Sí, está guapo Es big tema Te pregunta Piquer ¿Eres tan de calle? ¿Qué es ser tan de calle? ¿Qué es ser de calle, chat? Claro, ¿qué es? Porque... Voy a abrir aquí Es que hace un calor, tío Sí, sí, pero Si no lo vamos a poner, tío Luego con la play ¿Qué es ser de calle? ¿Qué es ser de calle, chat? Minima falta de respeto a los altos Cada uno con su vida, tío Sí, sí, sí Pasó muy bien Nada, yo creo que sí A ver, yo creo que al final a calle Todo el mundo somos de calle Todo el mundo es de calle O sea, todo el mundo tiene sus... Sus putos hermanos, sus colegas Sí, todo el mundo... Sus liadas... Algún momento, todo el mundo lo ha pasado mal Excepto los ricachones que ahí ya están en otro led Eso... Antes de cualquier cosa, el stream, cualquiera que haya cantado Todo el mundo alguna vez lo ha pasado mal Sí Eso es la gente, ¿no? Eso es la gente Claro que sí Pero bueno, al final es como todo en la vida O sea, al final... Si naces en un lado u otro Eso es la gente El dinero... Si tienes suerte... Claro, depende de dónde hay ganas Claro A ganártelo como un desgraciado Vale Eh... También quería... Quería preguntarte ¿Qué es? Porque, por ejemplo, a mí... Eh... Fue algo extraño Fue algo... Eh... Que a día de hoy ni... Ni... Ni me creo ni digo Pero qué cojones Es... Es el salto a la fama, tío El cambio ese de la vida De que te ponen por la calle Que te conozcan Que alguien sepa tu puto nombre Que alguien diga Hostia, es el puto Aiman Jr. ese, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Eso qué es? ¿Sabes qué? Para ti en... En el chaval de Bilbao que eras... A ver, la verdad que... Fama como tal... Ya hay... Mucha gente que ya tiene ahí su... Fama de... Ya, pero ¿y qué? De un montón, pero... Al final es la que vives tú, ¿sabes? Claro, sí La cosa es que cuando... De un día para otro pasas de ser un don nadie Ahí a que te vayan reconociendo por la calle Pues... Eh... Lo siente... Te da emoción, ¿sabes? Ahí... Cuando te vienen a pedir una foto tipo así, pues... Te da esa emoción de... Eso... Comentábamos ayer... Que yo le había preguntado la del concierto Sí Estábamos ayer hablando así también de esto Y dijimos en plan, ¿cuál fueron así? Las movidas más tal... Y... La tuya del concierto este que hiciste, ¿no? Bah, sí Hiciste uno... Bueno, vamos, yo le dije que líase uno aquí en Madrid Y espero que vayéis Y que líase uno en Coruña Que el de Coruña ese voy a estar yo en el palco El de Coruña, sí El de Coruña voy a estar yo allí en el puto palco Representando... La puta City Claro que sí, claro que sí Es que eso... No, fue brutal, fue brutal A mí en plan... Vuestro mundo, tío, todo lo que es la música... Me flipa, pero a la vez es que es muy... Es un poco como todo, es que como... Sí, sí, claro Tienes que estar siempre ahí puesto, porque es que... Claro, como todo también, en el mundo del estilo también... Ya, 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 ya... Ya flipas tú... Pero la música, el tener que innovarte tú propio El tener que sacarte tus... Tus movidas, pa' mí eso es... Sí, sí, sí... Es bestial... Súper rar si... Dale... Dale una barra al chaval Dale una barra al chaval Aquí no tengo, tío, si quieres... Tengo el gorrekele ahí, mira, quieres un... El gorrekele de... Mira, sé que estoy... Guau, guau, va a pasar un calor con eso Un gorrekele ahí de... Un buen flow Eh... Subes las escaleras... Y a mano... Ojo, ojo, pasa eso El gorrekele, caro, el gorre... Eso, eh... ¿Ves? Tengo uno, tengo el del flow Tengo uno, tengo uno más de más flow, tío ¿Más flow? Este, este yo creo que es más flow, ¿no? Ese, ese, ese... Este tiene flow Vale, y hoy... A ver... Va... Elegante... Elegante... Como... No sé si me lo he puesto bien, eh... Sí... A ver... Sí... Sí... Está bien, te veo... Está fresco, ¿no? Sí, te veo... Te veo bien Estamos bien ahí ¿Con qué cantantes te gustaría hacer una colabora mismo? Hostia, no nos mala Es verdad Pues... A mí la verdad que... Me gustan un par de cantantes por aquí, por España Pero... Si tuviese que elegir a uno, sería Morat Sí, ¿no? Sí... Morat a fuego Sí, a juego, a juego Yo supongo que... Bueno... Tú, Uri, todos vuestros grupos... Escucháis Full Drill, ¿no? Sí... Es todo... Todo es lo que escucháis ¿El qué? Ya, ya... Es que... Es algo que salió... Sí, ya es ¿Sabes? Y... De repente... Y es la polla Porque es algo nuevo, distinto Y encima se toque... Sí, sí... Morat le metió el DMDR y tal, no sé qué Para mí me parece la puta polla, tío De locos ¿Quién lo mejor te cae? De todos los cantantes de Drill Buah... Es que ahí... O los que... Es que ahí... Conocéis vosotros Es que ahí... Claro, es que hay mo... Ayer pusieron canciones de... Pfff... Sabe Dios quién, ¿sabes? Empezaron con no sé cuánto... Con el otro... Con todo... Con todo Dios... Entonces... Yo qué sé... Los que conocen de todo, tú... De los que conozco de todo... El que mejor me caiga... Sí, así el que... Digas... Buah... Este... Este es la puta polla, tío Es que... La verdad que todos con los que he estado... Se han portado de locos Es que... Es que... Es que... Compartir lo mismo... Compartir más o menos... Es que... No se puede elegir... Claro, es como si a mí me pregunten un... El streamer que... Ffff... Claro, yo si... A mí no me cae bien una persona... No hago una canción con esa, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces... Es imprescindible que me caiga bien, chaval Ya... Bueno, yo creo que a todo el mundo... Para hacer cualquier cosa te tiene que caer bien, ¿no? Ya, tenéis que congeniar... O sea, es como con todo, tío Pregúntale qué le parece el grind y su drill No sé qué es el grind Durísimo, durísimo Durísimo ¿El grind qué es? Un... un cantante También de... Durísimo, durísimo Muy bueno, muy bueno Y es que ahí yo estoy... Morad, Benny y tú Yo creo que son los únicos que he escuchado Benito mucho, a mí Benny me gusta mucho Sí Benny... De arriba a abajo Es bueno, bueno, bueno A mí me gusta mucho Muy bueno Y luego tú y Morad Son para mí eso Si tengo que decir drill, los tres No sé más, ya Ya estoy perdido, tío Pues es un mundo ahí amplio, eh Es verdad, esa es buena, tío La del canal de Twitch ¿Por qué no os hacéis? Yo siempre me pregunto, tío Pues no sé, nunca se me ha pasado por la cabeza Joder, sí Al final, el otro día dijiste Juegos a Fortnite Juegos a videojuegos Sí, sí, sí Haces de todo Y veo mucho, veo mucho YouTube Veo mucho Twitch también, eh Y por qué no le pegas En plan, por un más Yo es que, de vuestro punto de vista Que puede ser más, ya no un trabajo como a mí Puede ser un extra, un pasatiempo Es conectar con tu gente Es más, la música empezó como también, lo mismo, de risas Ahí, en el parque con los colegas, tal No sé qué Así empezamos nosotros, sí De risas con los colegas y ahora Todo el mundo Pa' arriba, tío Es que yo creo que sí es como se empieza Claro que sí, bro De risas y de repente, pum Yo creo que el que vaya ya con el objetivo de Bah, quiero llegar a ser esto, nada Yo siempre lo digo, tío A mí me viene muchas veces Yo siempre pensé que nunca iba a llegar a nada Y siempre, eh Nunca tenía expectativa de Bah, este tema va a llegar a esto, tal No Sí, ¿no? No, 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 no Es que a mí, por ejemplo, me viene gente todos los días Pereira, tío, Pepe, tío, ¿cómo hago consejos para ser streamer? ¿Cómo me recomiendas? Que me ven tres personas, ¿cómo hago? Y yo, tío, es que si lo buscas, no puedes Porque ya... Yo creo que cuando llegas a ese punto Que es, digamos, como el éxito así Claro, eso es, bro Te tiene que llegar Sí, eso es Eso es De repente ¿Sabes? Tiene que ser algo que te ha tocado Tener también buen tacto con la gente Que... Es importante también Porque hay alguno que otro que ahí no sabe... No... Y eso se nota, eh Y la cabeza, la cabeza... Sí... Che... Es verdad Es que mira, mira el chat Solo beef, beef, beef Quieren... Quieren el salseo Quieren el salseo Quieren... Quieren todo, bueno Yo eso... Yo no tengo ni idea Eso si tú quieres decir algo Contar algo Yo no tengo ni idea Que... Quieren hablar que luego cae mucho hate Ya, es que es lo peor No puedes hablar, es que no se puede Porque... Digas lo que digas, lo transgiversan Lo... Ponen pa' un lado, lo ponen pa' otro Pues sí, bro Me sale en el videoclip, sí La verdad que... Sí, sí sale Va a estar muy guapo Muy guapo, chau ¿Cuándo sale el tema, se puede decir? Sí, el... Siguiente viernes Siguiente viernes Es decir, entre una semana, bah Yo lo único que digo, que yo lo he escuchado Es que hemos estado en la grabación Y todo me ha parecido brutal Sí, sí Tanto el vídeo, como el puto tema Vais a puto flipar Y a mí me hace más ilusión poder salir Sí, estaba bien, estaba bien Sí, estaba bien, estaba bien Yo chat va a tocar en stream todo el día, tío Claro El puto tema nuevo en stream, pa, pa, pa Sin parar Es que... Es pa' mí es... Que vengas, cuentes con nosotros, ¿sabes? Pa' mí también me hace una puta ilusión Lo mismo digo, lo mismo digo Sabes que es... Es por ambos, tío Es... Es brutal, tío Opina de Moro o de Oro, que es otro driller, ¿no? No, eso no conozco No tienes ni puta idea Bueno, creo que sí Es un... Bueno, es un chaval que canta ahí también, pero... Alguna canción tiene por ahí que me han enseñado ¿Cómo surgió Kerman visitar Aretix? Por Rai, más o menos Sí, por Rai, sí Sí, tal Rai, por ejemplo Sí que Rai que... Rai que escucha todo rap, tal Yo siempre era... Eh... Nunca escuché rap ni cosas así Con Rai desde que llegamos Entonces ya lo escucho todo el día Me encanta y empezó ahí, tal Y de un día pa' otro Que empezasteis a hablar, pum Sí, empezamos a hablar así por Instagram, tal Y... Y aquí he estado Y aquí he estado ¿Qué hago en Top 5 a Drill Español? Uff... ¿De Drill Español? ¿Te ves preparado? Drill Español ¿Te ves preparado? Drill Español ¿Top 5, eh? Top 5 Pero bajo tu gusto, sabes? Sí, sí, sí Puede ser... Al final es su gusto, no es... Es como si fuera con Top 5 de forma y playas A ver, Drill no voy a decir... No voy a decir Drill porque... Sí, te puedes incluir Claro No voy a decir Drill porque... Mucha... Muchos cantantes ahora mismo en España No se mantienen en un mismo género Entonces yo voy a decir mi Top 5 de cantantes de España Que más me gustan a mí Eso está bien El primero... Es el con el que yo querría hacer una canción Ya le he dicho, es Morad Morad pa' ti es el dios, ¿no? Sí, sí, sí Luego el segundo también... El Benny, Benny, Benny... El Benny es muy bueno también, muy bueno El tercero es Green, ya ¿Eh? Green Ah, el de que dijéramos antes Sí Cuarto ya me lo tendría que pensar Ahí ya tendrías que... Sí Para un métete por ahí No, 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 no Un Iman Jr. Top 4, tal Vas a ser humilde, vas a hacerlo domingo No, 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 yo no me incluyo Es que el tercero y el cuarto... Yo diría que el tercero es Beatle Green Luego cuarto, Green Y el quinto ahí sí que me lo tengo que pensar bien Y el quinto, a ver, eh ¿Quién diría este el quinto? Ahí dice Skinny, no sé qué Hostia, Skinny se me había olvidado, chavales Skinny Top 3 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cambiando! ¡Venga! Skinny Top 3 Eh... Beatle Top 4 Green Top 5 Venga Lo cerramos, tío Ahí lo cerramos Morad, Benny, Skinny, Beatle y ahí ya Green ¿Y luego música rollo del palo reggaetón y eso escuchas o...? Alguna que otra, alguna que otra A ver, cuando vas de fiesta al final es lo que te queda, ¿no? El que más me gusta a mí es que me gustan unos cuantos Pero el que me parece que destaca ahí entre unos cuantos es el Jake Eless ¿Sí? Sí, sí, sí Es que tiene algo que es diferente a los demás Yo es que soy muy clásico, yo soy muy de Benito, de Bad Bunny, de Anuel, de Ozuna y de Mike Towers Me voy para ahí y me voy para el Drill, yo es lo que escucho, no escucho más, esa es mi lista No tengo más Es verdad, eso, hoy lo dije, ¿por qué cojones lo del Junior? Que es hermano mayor, se llama también Ayman, colega... No, 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 eso fue... ¿Salió? Sin más, yo estaba con los colegas ahí, más en el vestuario del equipo de fútbol ¿Sí? Sí, sí Y estábamos ahí hablando, tal, no sé qué, y de repente dije, uah, chaval, me quiero cambiar el nombre de Instagram, tal, no sé, pero eso en 2017 ¿Sabes Dios? Sí, 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 por ahí Y te dijeron, ponte Ayman Jr. No, estábamos así en el vestuario, tal, no sé qué, y entró el entrenador así y dijo, a ver, tú, Junior, y yo estaba dado la vuelta Y yo no me enteré ni nada, y me giré así, y todo el mundo me estaba mirando a mí y dije, ¿cómo que Junior? Y ya quedó Junior Sí, ya quedó Junior, eh Pues ahí está, Ayman Jr., por eso, yo pensé que era por algún hermano, a lo tal ¿Qué va? Le mete el toque, le mete... Sí, sí, sí Yo creo que es, Ayman Jr., es el J.R., es la clave, de hecho, J.R., 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 esa es la puta clave, tío ¿Canta, canta, canta, ah, es que antes estuvimos tirando Freeze, eh, con base de drill, eh? Sí o qué Sí o qué Con voz de... metiéndola ahí, como ayer el... ¿cómo se llamaba el de ayer? El de pelo largo, pa'l lado Que cantaba todo el rato la canción del otro Ayman Ah, sí, el Exo Ah, el Exo, el Exo Ah, qué puta crack, tío Exo es un crack, es un crack Qué puta crack Una pregunta para Ayman, ¿qué es lo que te inspiró en hacer música y por qué ese género? No es mala El género la verdad que vino porque una vez estaba yo por Youtube y yo antes solo hacía rap Ah, tú tuviste rap, hiciste rap para ti Iba a batallas de rap Sí Hostia, ¿con cuántos años eso? Nah, con... quince, dieciséis años Vas allí por... en Bilbao, ¿no? Sí, en Bilbao Supongo allí al rap, tal Claro, hacía batallas de rap, yo cuando buscaba las bases en Youtube, solo buscaba bases de rap Y una vez encontré una de drill, de Beats by Malice, que la vi ahí por Youtube y entré Y vi que era un rollo diferente Y dijiste, vale, le voy a meter a esto No tenía la letra con la base de rap, pero la probé con esa base y... duro, duro, duro Locura Sí Yo es que le pregunté, de hecho, todas las canciones, las letras siempre las escribiste tú, ¿no? Sí, siempre Y luego la base que tienes, el productor, que te la hace... Sí, el productor... ¿Y eso cómo va? ¿Qué haces? ¿Primero la letra, la base, cómo...? Bueno, eso depende también del día, de cómo... Sí, ¿no? Si te da el día, la escribes antes Hay veces que veo las bases, me las pasan al correo, las veo en casa, empiezo a escribir con ellas Y otras veces que voy al estudio, empezamos a hacer las bases ahí Y sueles... te suele pasar, en plan, de escribir muchas y que no hayas sacado nunca un tema de cosas que hayas escrito, sí, ¿no? Sí Has escrito a lo mejor... las polla de movidas y... Ahí, ahí, ahí... Y ahí quedaron Sí, droga Y cuál es el... el... como el toque, lo que te da para... vale, esto sí, esto es un tema Esto Uri, saca la cámara que hay que grabar ¿Sabes? ¿Cómo te da el...? Depende del tema, tío De cómo me guste a mí, cómo lo haya hecho, si tiene mucho cambio el tema tal... no sé, me fijo mucho en esas cosas Lo que te venga a ti... Y luego también, muy importante, la edición de... la canción en sí ¿Sí? Sí, la producción, muy importante Por eso Ander me parece los mejores de España ¿Qué es tu productor? Sí Pues Ander, desde aquí, un... un saludo Que eres el puto mejor, si lo dice Ayman... Hombre Pregunta para Uri, hostia, ¿por qué tantas pulsas es verdad? Pues... pues de competencia y de parkour, ¿no? ¿Hacías parkour? Sí, sí ¿Hacías parkour? Hostia, podías haber... ayer ha hecho unos saltos por ahí, joder ¿Qué graba? Yo te grabo con el móvil, te pongo ahí, pa, pa... Yo no Y como Dios... de hecho conoces a los Watt, ¿sabes? Pues aquí estuvieron flipas, lo que formaron aquí Sí, sí Se subieron aquí arriba de toda la casa Y hubo uno, saltó, ¿sabes? afuera, la mesa Cayó un cristal Sí, sí, sí Fue corriendo y saltó encima del cristal a la piscina Sí, sí Desde ahí arriba Flipas Me quedé... Guille creo que fue además Sí, yo lo veía antes, eh, yo veía un montón de eso, tú El parkour es la polla, tío, el parkour también es, eh, es de calle, tío Es de calle, es de calle, es de calle, es de calle, también El primer compañero, felicidades, Javier, hombre, felicidades Felicidades, Javi ¿Cómo llegaste a colaborar con John Zeta? Pues una vez, sin más, esto, entré al Instagram, las solicitudes de mensajes Ahí Y hablando Me puso saludos, le metes bien, cabrón, no sé qué Es que al final es así Y hablando y surgió Es un poco como todo, tío Al final cuando estás en ese punto de que compartes trabajo con más gente Compartes además lo que quieres, lo que amas Es que a la mínima cuando ya te conocen uno u otro llega, tío Sí, sí, sí Es en plan como yo con su día cuando yo juego por vez con Grefg o con el otro Es lo mismo, un cuento mensaje, venga Y pa'lante, tío Artista Matocho con el que hayas colaborado Que es John Zeta, hombre, sí Tiene... si no conocéis la canción de Y si te ganaron Grammy Tere, tere, tere Es la polla, tío ¿Cuál más tiene? Tiene... ¿Cuál es otra...? Tiene un par, tiene con el... con el Brian Myers le... Es verdad Esa está muy guapa, tío Tienes que... algún día ves que vas a sacar algo, crees que puedes sacar algo así, con un trapero, con un... Sí, 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 por qué no No hay que decir nunca algo... Que no, no, no Buah, sigue la puta polla, tío Imagínate un... Imagínate un... Eh, un Ayman por Anuel Metiéndole de repente, pa' Sería brutal, tío Ayman por Benny y por Volad Vás Que eso ya... eso ya peta... Poco a poco, chavales, a ver Es que es eso Es con tiempo, con... Claro, eso es tiempo, tiempo Con curro y con cabeza, tío Siempre todo... Un Ayman Vizarrap, joder Cundiría, eh, chavales Uy... ¿Qué opinas del Viza, tío? Que... Locura, locura Es muy loco, eh Es... Llegó a un punto, tío Ha colaborado ya con... Es que con todo el mundo Es que agua Estar ahí ya, eso Siguiente paso En la música Es el... Es el let's stop, ¿no? Sí, sí, sí Y así como... Objetivos tuyos que tengas Con la música, con tu... No tengo objetivos Yo lo que vaya pasando Lo que vaya pasando ¿Y por qué? Yo creo que es bueno Marcar sus objetivos, tío Sí, bueno, pero... Nunca sabes lo que te depara, tío Ya, pero... En cualquier momento puede pasarte... Yo es que, por ejemplo, para mí tengo... Hay que vivir Mi... Eso es cierto, muy importante Pero yo, sabes, como que tengo mi... Mis objetivos ya marcados de querer Y hasta que no llega no puedo, ¿sabes? Me tengo que morir habiendo conseguido lo que... Pues yo eso nunca me lo he propuesto, ¿sabes? Nunca me lo he pensado Nunca me... Vivir lo que pase Pensado sí me lo he pensado, pero nunca lo he planteado Nunca te... Esto... Lo que salga, tío Que está bien, eh Eso... Si es lo que al final es cada uno Con su movida Con su... Con su todo Ayman, ¿te has buscado en Google alguna vez? A ver... Yo creo que... Yo lo he hecho, eh Sí, sí Lo hemos hecho todos, tío Lo hemos hecho todos Buah, Google y en todas las... Claro, tío Yo creo... Eso lo hace todo el mundo, chat Al final... Pa' todo el mundo... Todo el mundo pega ese salto de... Pasar de estar en su casa, como dijo él Que estar con tus colegas y tal Y que nadie te reconozca A para... Alguien ser... Ser una inspiración Una relajación Un momento, ¿sabes? Porque es... Para mucha gente Los que estáis aquí... Con eso, entonces... Sí... Todo el mundo pidió por ese salto Claro, claro A todo el mundo le pasó, ¿sabes? Todo el mundo al final... Le pasa De futbolistas a cantantes a actores A su puta madre Futbolista lo mismo Hasta que le he dicho un buen equipo Y ahí ya... De hecho... Un colega... Muy colega nuestro, Reggie ¿Sabes? Reggie Long Es muy amigo nuestro Y también... Tener hablado así de estas cosas Y es que es lo mismo, ¿sabes? Sí, joder, claro que sí Es lo mismo, pero con otras escalas Cada uno con su... Con su salida, tío Sí, sí, sí Pues poner cosas que queráis Que hablemos, que comentemos Que charlemos Hoy que vino por aquí Claro, claro, claro Papá, que yo creo que... ¿Qué fue? Tu segunda vez en Twitch, a lo mejor El otro día en el de Jove Y es la segunda Así que... Pa' mí... Pa' mí es un... Es un orgullo Sí, joder, pa' mí también Que estés aquí, joder Pa' mí... Es la puta polla Entonces... Lo que queráis Que ya estáis... Acostumbrados a mí hasta la polla Jovey también, que es su... Es su filmmaker, su cámara Y lo que queráis a los dos, a cualquiera Eh... Preguntad Toda opiniones Toda opina de esto Mira, tal, es que yo... Yo creo que es lo único que quieren, tío Quieren... Sí... Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Mucha peña, eh... Mucha peña de Dios, eh... No sabes aún la... La magnitud de gente que te puede conocer Ya... ¿Sabes? Eso no... Es que es a todas, tío ¿Te gusta Central C? Sí, sí, sí No sé qué es eso Sí, otro cantante Todo, ¿no? Inglaterra eso Inglaterra? Londres Escuchas rollo también drill de... Sí De todos lados, ¿no? Todas las, todas Es que yo creo que es bueno también Para saber... Claro, joder Para conocer... Es que es... Es un poco... Es que era... Bah, ya no leí, ya no leí Es que era así cheguitendoso Algo... ¿Qué me ha llamado? Me ha dicho que sí hablo de usquera Sí A la p***